Yo nunca lo voy a olvidar, le digo una amiga, voy a ir a ver la del sexto sentido, dice... I know what you know, broadcast yourself. Yeah, yeah. Broadcast yourself, no sé lo que significa el otro. Es como... me... ¿Empresa feo? No, no, no. Por ejemplo, tuve una noticia, y tu broadcast de noticias se la dice a todo el mundo todo. Publicate a ti mismo, eh. Publicate. En el Youtube. Pro... digo, publicate. Pros... publicate. Pro... pros Youtube. Publicate. Y yo, grabate, grabate tú también. Ah, pero es que yo después salgo también. Y la cámara se rompe. Ay. Pero es que ya saliendo mi bola, entras a ver quién soy. No, 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 no. Mamaneca. Mamaneca. La Loli. La Loli. ¿Eh? La Loli. Tú pones antenizate, álera, pizarrillas de saborillas. La Loli. ¿Loli? Si tú pones pizarrillas de saborillas siempre salen los vídeos. Porque es que grabemos a la rancha, a todos los tontas y tal, y decían... No, 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 no. No, 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 no. Y digo, pues vamos a hacer como si fuera el canal plus. Y poníamos ahí. Psss. Mira, esto es... I... El canal plus. Ahí va. Como si fueran más. Estoy codificado. Ay, ay, codificado. Es que, eh, eh, los de caldo de los cabronos salen casi todos los vídeos. Y sus colegas y todo. En verdad, estamos a la mar. Te caldo. Te caldo. Pues, eh, tocamos en Ale, en pizarra. Vamos a mucho. Ya, el bar este que hay allí, donde estaba antes un bar que se llamaba Elen, en pizarra. Pues allí tocamos, que ahora se llama Alex, que lo lleva el primo de un nota de aquí del pueblo. Y tocamos allí el día vencido. El 29 de pizarra del Ale. Alex, va. Exclusivo. El Pablo lo pidió. Vamos a grabar los sinvergüenzas estos. Que se creen que ya están libres. Bueno... Y... José Carlos, di algo. Fran siempre me pone en la misma situación. Grabándome y para Youtube. De cantote. Cruzcampo dice, no bebas por tu bien. Pues mira. No bebas por tu. Saluditos. Saluditos. Estos ganeos. Mira... Te voy a ver Youtube. Está apagado, está apagado. Youtube, Youtube Anteízate. Anteízate. Cada igual. Modificado. Modificado también. Modificado. Canal Plus Romero. Canal Plus Romero. Si quieres ver el video, si quieres ver el video, saquilla 10, saquilla 10. No lo ha hecho queriendo, eh. Sigue grabando, sigue grabando. Sigue grabando, Frank. Es que las palabras no me fluyen como hayas. Las palabras se las lleva el viento, pecado. Las palabras se las lleva el viento. ¿Pero tú sabes que el tío de God está muriendo? Yo no sé. ¿Lo sabías? No, no sé. Patti Swice. ¿Patti Swice? ¿Sabes Patti Swice? Es que es un rocker, un rocker man. Luis, es un rocker man. Hay a Marroque. ¿De barroque? ¿Tú qué crees de Marroque? ¿Aquí se a Barroco? Se a Barroco. Morero es Romero. No. Morreco. Romero es pizarreño. Pertenece a Canal Plus Pizarra. Marca Dial 114. Romero, ¿tú qué eres? ¿Que el tucho estás o qué? A ver, Bruce. Tiene que pagar 61 euros. ¡Pero corta ya! ¡Corta ya! ¡Corta ya! ¡Corta ya! ¡Asterízate esta niña! ¡Corta ya!